www.patea.com.ar Fui tu calor y tu ilusión Hasta que de pronto ese fuego no pudo brindar su calor Fui tu pasión y tu razón Hasta que de pronto ese hielo logró congelar nuestro amor Si a veces callé Fue porque te amé Porque al callar intentaba olvidar Y hoy descubro que no lo olvidé Pero no olvides Nunca lo olvides Que si hay alguien que amó Entre los dos y pensamos sin duda fui yo Pero no olvides Nunca lo olvides Que si hay alguien que amó Entre los dos y pensamos sin duda fui yo Fui tu sosel Tu perro fiel Hasta que al tenerte tan cerca Sentí el desengaño en tu piel Fui tu mirar Fui tu mirar No tu guardián Hasta que la poca confianza nos hizo empezar a cambiar Si a veces callé Si a veces callé Fui porque te amé Porque al callar intentaba olvidar Y hoy descubro que no lo logré Pero no olvides Nunca lo olvides Que si hay alguien que amó Entre los dos y pensamos sin duda fui yo Nunca lo olvides Nunca lo olvides Que si hay alguien que amó Entre los dos y pensamos sin duda fui yo No hay por qué negar No hay por qué negar No miro hacia atrás Porque hoy quiero decir la verdad Y hoy descubro que no supe amar No hay por qué negar Sensa se pierde Señor No hay por qué Pero no olvides, nunca lo olvides Que si hay alguien de amor entre los dos sin pensarlo sin duda fui yo Nunca lo olvides, nunca lo olvides Que si hay alguien de amor entre los dos sin pensarlo sin duda fui yo No olvides, nunca lo olvides Bien, estamos acá sin gritos, como les va chicos? Buenas noches Gracias por venir Heavens Gracias a ustedes Andy? Nawel Nawel Que hacemos Nawel? Guitarrista Guitarrista Bien, vos sos el listado de gira? Si efectivamente El problemático de horarios Porque el toca con K El es importante Así Claro Yo no dije nada Ya no dije nada No bueno, así que nada, se nos complicó el tema de preparar el acústico y eso, pero para la próxima vez Digamos, cuando damos un paso así queremos hacerlo bien, para venir y hacer unas cosas desastrosas preferimos no No, está bien, para la próxima, para la próxima vamos a ser ocupados, si Dale, 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 arreglamos el listado Cómo no? Si, si, si Bueno, quiero que me cuenten, el año pasado vino el bateo Si Que fue antes de que tocaran acá atrás Si Una del Calculo que para diciembre, la fecha de fin de año habrá sido Calculo Yo creo que si Creo que si Hicimos dos fechas en acá atrás No, después se iban a Brasil Después se iban a Brasil ¿Puede ir? Si, si puede ser Bueno, a ver, cuéntenme sobre las fechas de Brasil Y Brasil estuvo tremendo porque es una ciudad Nosotros fuimos a San Pablo y Campinas Que queda ahí muy pegadito de San Pablo Es una ciudad más chica Es como una especie de Estar en el centro de Buenos Aires E ir a Chivicoy Una cosa así Una cosa así Pero muy rockera Bueno, San Pablo es una ciudad súper rockera Hay mucha gente Y los brasileños curten rock, digamos No sé si tuviste la oportunidad de ver la foto que sacó Kiss Ahora que conocieron el Shope en Brasil Si Es impresionante la gente que hay Bueno, así es, así Es allá Nada de reggaeton Y bachata Y toda la mierda Esa que está acá Perdonando Estoy muy caliente Oiga Está en aire caballero Ay, que cuantos river o no sé O algo de estadios hizo el muchacho ese Cuando vos finitas cantando bachata Y acá viene Kiss Y me pedí por favor que vengan la gente Bueno, y allá explotaba La verdad que nos tocamos Explotaba La gente sabía las canciones Fue un... Hermoso Hermoso Si, fue algo que sorprendió mucho eso Fue gente del primer show Estaría a unos 100 kilómetros Especcionalmente En el camp final de lo que era San Pablo Y nos sorprendió ver gente que había estado en el show anterior Al otro día Con las letras habidas O sea Ah Fueron de nuevo a ellos Y cantaban los temas O sea Como que Muy locos Bueno, eso es re lindo O sea La fila y la gente canta los temas No, Hermoso Está tocando en un lugar del otro país Que la gente canta las canciones Es genial Es tremendo Sí Después de eso, ¿qué hicieron? Después estuvimos tocando por acá En la capital Libra en Buenos Aires Y cerramos el año de nuevo en acá atrás Que es como nuestra casa para tocar Nos llevamos muy bien con la gente del lugar Nos conocen hace años Por lo menos con Nahuel y yo Venimos batallando en diferentes bandas Nos conocen la gente Ya confían en nosotros, digamos No saben lo que hacen Y por lo general Bueno, ahora De la mano de Jorgito De Anubis Producciones Siempre hacemos shows Dentro de lo que se puede Litos, grandes En acá atrás Así que cerramos el año ahí Y ahora, bueno Arrancamos acá en capital Este año Ahora también acá atrás Es como que hacemos la fecha del principio Y de cierre del año Sí, sí, tal cual En este lugar Y después, bueno Vamos a Hacer fechas por Gran Buenos Aires Y tenemos pensado Ir para el norte También estamos viendo esa posibilidad Ahora en el norte Queremos hablar de Chaco Y no sé En los lugares que dijo el Tano Sí, no Chaco Por ahí Norte del país, digamos No San Isidro También podríamos Podríamos, sí También, por qué no Y abocarnos Que ya empezamos Digamos con el tema De la grabación del segundo disco Que va a ser un poco más Más pausado Que el disco El primer disco Quiero decir Más tranquilo La preproducción El primer disco Fue un poco abrumador Cuando Marcelo Que es nuestro bajista Nos... Perdón Marcelo Es un poco El artífice de Heavens Él me propuso a mí Armar la banda Me dijo Mono Quiero hacer una banda De hard rock Diferente Que rompa todo Y él había escuchado Mi material Y entonces ahí Hicimos una selección De canciones Dentro de todas Las que había Yo grabado Diferentes discos Con mi anterior banda Diferentes demos Y entonces ahí Fue como más rápido Hicimos los ensayos Rápido Nos juntamos Con Gadi Maupillón Que fue el productor Y se grabó todo Bastante rápido Digamos Esto queremos Que sea un poco más pausado Ya tenemos el tiempo tomado Y queremos hacer Otra buena Muy buena selección De canciones Nos conocemos más como banda Nos conocemos más como banda Si Antes fue como una cosa Que bueno Nos juntamos Creo que habíamos metido 8 ensayos Y fuimos a grabar el disco Y ahora Y bueno Ya estamos más ensamblados Y Y nos estamos abocando Un poco a eso también La grabación Buscar La preproducción Del segundo disco Bien ¿Cómo se juntaron Con los músicos? El resto de los músicos Para el primero Eh... Marcelo Fue quien me dijo a mi Quiero hacer una banda Y me dijo Tengo el batero Y yo le dije Yo tengo el violero Ah, está Me llamó un boludo Le dije El mismo No, no Yo tengo un batero Que es doble bombo Muy poderoso Este... Laburé con él Y... Te va, te va, te va a encantar Y yo le dije lo mismo Y yo tengo un violero fachero Mentira, está mintiendo totalmente Te juro que le dije eso ¿Qué mentira? Le dije Toca bien Es fachero Se dedica a esto Toca con CAE Ya está O sea que es un chabón profesional Bueno, fue un poco así Nos juntamos y... No te vayas No te vayas Nos juntamos y... Y sonó bien de una Sonó bien de una Así que bueno Así fue un poco la historia de... Vino la yerba ¿Dónde estaba la yerba? ¿Dónde estaba la yerba? Y buenas noches chicos Nos invitaron a tomar mate Y nos dijeron que yerba no va a ir Es claro, es claro que nos invitaron a mate Y nos dijeron que yerba no va a ir Es Pablo ¿Esto puede ser real bueno? Me contó el que fue Pablo Cosas que pasan Cosas que pasan Nosotros no decimos nada Así que bueno Escuchame y... ¿Gaddy va a ser el productor también en segundo disco? No, no sé Eso todavía no lo vimos Marcelo es un poco el que se encarga siempre de eso Y veremos cómo se suceden los acontecimientos Por ahora estamos viendo nosotros Tenemos una gran cantidad de canciones Para ir seleccionando Canciones que han quedado en el tiempo que he compuesto Y las tenía ahí guardadas Y a Marcelo siempre me dice A ver mostrame que es lo que tenés Y canciones que fueron surgiendo ahora Y que ya tienen un estilo... Más heavens digamos O sea ya tenemos una formulita Y... Y entonces bueno Hay un poco de todo Hay un poco de todo Vamos a ver como... ¿Qué decimos? O sea primero estamos concentrados En el tema de música Claro Después vamos a ver bien Como se llama el tema de la producción ¿La música la van entre todos? O... Cada uno, sí En realidad principalmente Los que componen son él y Marcelo Y después es como que todos vamos Poniendo un poco Sí, siempre sucede Yo creo que... Yo creo que... En la mayoría de las bandas es lo mismo Hay uno que es el que trae la idea Y los otros... Ya lo combinamos Que la destruyen Así básicamente Pero vos siempre componés Sí, la mayoría de las canciones sí O sea lo mío es la composición Y ahora está también sumándose Marcelo Y cosa que me encanta Porque le da otra cosa, ¿no? Eh... Vale El show va a ver Va a haber unas sorpresitas En cuanto a la composición No estoy enterado Gente nueva que canta otros temas Ah Va a haber un poco de todo Sí, sabés Sí, sí La vuelvo a hacer un solo Una striptease también El show cómico 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 No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Aquí era el show Ahí está Aquí era el show Aquí era el show Aquí era el show Me contó un pajarito Uy qué miedo cuando piso en la presión Me contó un pajarito Que llevaron los discos de Heaven Al Kill Club ¿Puede ser? Sí, al Kill Club Sí Y sí Por suerte Tuvimos la suerte En realidad tuve la suerte Yo, Marcelo Ya había estado varias veces Con Gene Simmons Y me invitó a que vaya de nuevo Y él me dijo voy a ir Quiero que sea mi invitado Y bueno, pude estar con él Le llevamos discos Y pudimos hablar Decirle, agradecerle Todo lo que uno siente Que desde chico le quiso decir Y bueno, por lo menos tuve esa gran oportunidad Un momento inigualable de mi vida Y sí, le dimos el disco a Gene Simmons Después de ahí Marcelo se fue para New York Y estuvo con Ice Frehley También le llevó el disco Frehley Así que nos quedan Paul y Peter Por ahora Por ahí este año No sé, vamos a ver Está bueno Mi sueño Poder estar con Paul Y ayudárselo Pude estar con él en el momento de la foto En el cruz Pero es un toque Segundo Le dije Te quiero agradecer Que marcaste mi vida Y el chico me dijo No, no, yo te lo agradezco a vos Le dio la mano así muy suavecita No, 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 no ¿Estás tratando de decir algo? No, no, nada No, no, nada Que viste Como ese Nada, el toque te grita Foto, foto Y te tenés que dar vueltas Te sacan la foto Y mandes puñitos de Heavens Y... Es el nuevo símbolo Sí Y... No, la verdad que sí Estuvo buenísimo Pero bueno, qué sé yo Estar ahí con ellos Para uno que es... No... Un simple mortal Sí, tal cual ¿Desde cuándo dijiste Ah... Que me encanta Me huele a la cabeza Y... A mí me voló la cabeza Cuando tenía nueve, diez años Cuando... Como a la mayoría de... De mi época Cuando salió Dynasty Acá Un amigo trajo la tapa Dijo Mirá lo que trajo mis días De Estados Unidos Que había ido... Y flasheamos Y... De ahí en más No... No paré Y... El fanático del Kiss Es muy especial Como el hincha de Racing Así... Fanático mal O sea... Son fanático mal Yo soy de River Nada que ver Pero sé que los Racing son... O sea... Después de estar treinta años Sin salir campeón Y qué sé yo Hay que ser fan De verdad Este... Te estás metiendo en un terreno En el que te vas a ganar... No... Estoy... Estoy halagando Para algún fanático Que nos está escuchando No es nada personal Estoy halagando Ahora entendí Ah bueno... Ahora entendí Yo soy pincha ¿De qué me estás interesando? No, no, no... Y me venía para otro lado El palo venía para otro lado Este... Es que me perdí No, no sé... No tengo ni idea Bueno, nada... Fue fantástico Esa experiencia Y... Y desde chiquito Entonces bueno... Uno... Lo que pasa es que desde chico Era muy diferente ahora No... No gracias... Estoy con la coquita No había nada... Cuando uno era... Cuando uno era pequeño Escuchábamos los discos en vivo Y no sabíamos... La gente gritaba Y sabíamos... ¿Por qué? No había YouTube No había nada... Así que... No había ni computador más... Bueno... A medida que uno fue creciendo Fue... Fue viendo... Aprendiendo... Y... Y... Bueno... Ellos fueron los causantes de... Y... Por suerte se lo pude decir a... Y... Le dije... Por vos... Soy... Músico... Por vos soy profesor de inglés Y la mamá dijo... Por vos tengo una vida... Me dijo... O sea que... El tipo es... Copa... Es una agradecida... Puedes haberme dicho... Por vos... Soy músico... Cuando pude haber sido abogado... Está muy bien... Mucha sinceridad... No... Me quedo así... Te tuvieras que elegir de vuelta... Seguirías siendo músico... Si... Si... Sin duda... Porque es lo que a uno... Lo... Es... Es la pasión... Que te mueve... O sea... Yo... Obviamente laburo de otra cosa... Y nosotros laburamos de otra cosa... Menos una abuela que es músico... Que este... Nosotros somos... Es de los pocos... Si... Es una gracia... De los pocos es gracia... Y... 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 Una vez que uno termina con... Con su labor... Se dedica a esto... Porque tiene una gran pasión... Porque si no... No lo harías... Porque uno termina muerto... De hacer sus cosas... Y... Y después te das el tiempo... Para hacer eso... Ya sea grabar... Ensayar... Como poner... O lo que fuera... Pero... Es... Es un amor... Que uno tiene... Por la música... Que... No se puede explicar... Ah... La adrenalina que te da... Si... Es genial... Además que... Siempre hay un... O sea... Todo sacrificio... Tiene un premio... O sea... Cuando... Gracias a Dios... Pude formar Heavens... Que vino Marcelo... Y me dijo esto... Uno dice... Bueno... Tanto uno... Se sacrificó... Tocando en diferentes bandas... Haciendo tributos... Y bueno... Y algo sirvió... Lo vieron... Alguien lo vio... Y dijo... Uh... Mirá a este pibe... A ver qué compuso... Y bueno... O sea... Todo sirve... Todo sacrificio sirve... En todo sentido... Digo... ¿No? Porque... Ustedes hacen esto... También por pasión... Y bueno... Vos decís... Hay gente que no lo entiende... ¿Viste? Amigos que te dicen... Pero... Polo... ¿De qué laboral? De 9 a 9 de la noche... Y después te vas a ensayar... Y vos tan loco... Y a vos te le decís lo mismo... Y después te vas a radio... Si... Viste... Quedate en casa... Mirándome a Onur... Y no... ¿Viste? Onur... Ya sabe... No estoy a tanto... ¿Qué es eso? Que sabe... Me perder... No... No investigarlo... Vale... Tarea para lograr... Ok... Bueno... Vos me vuelves... A ver... ¿Cómo es la vida del músico? Que puede vivir de músico... Como músico... Estudien... Estudien todos... Y sean abogados... No... Que reflexión... O sea... ¿Cambiarías tu vida de músico? No... Para nada... No... No... Bueno... Es... La verdad... Es... Todo... Es... Es... Normal... Requiere de la misma dedicación... La misma cantidad de horas... Que cualquier persona que haga una oficina... Es mucho estudio... Mucha práctica... Eh... Muchos sacrificios... Eh... Es normal... Es todo... Es dedicarse de lleno... A algo... Si uno tiene un negocio... O... Cualquier tipo de trabajo... Debe dedicarle... Sí... Gran concentración... Gran cantidad de energía... Tiempo... Eh... Es como... Como todo... Nada más que bueno... Por ahí la diferencia es que... Cuando te vas a acostar a la noche decís... Bueno... Todo lo que hice... Todo el sacrificio... Todo lo que hice durante el día... Me gusta... Lo disfruto mucho... Por ahí tiene otra cuota de disfrute... Y va por ahí... Por ahí la gran diferencia... Pero en realidad es porque... Grande... Mucho trabajo... Mucho sacrificio... Mucha energía... No es tan fácil... No es la hora que uno ve arriba del escenario... Claro... Es la semana... No, no... Durante la semana es... Es un trabajo constante... Por ahí es más, ¿no? Eh... Eh... Puede ser... No sé... Yo la verdad que... He trabajado durante muchos años... En... En laburos mortales... Como le digo yo... De simples mortales... Este... Eh... Pero por ahí uno no lo siente tanto... Al hacer lo que realmente le gusta... O sea, no... Eh... Te forzas lo mismo... O tal vez más... Como decís vos... Por ahí es un... Es un trabajo... Tanto mental como físico... Porque vos estás un montón de horas estudiando... Pero a su vez... Todo eso que estudiás... También lo aplicás... Entonces... Este... Con el tiempo se te va generando... Estrés... Por ahí... Yo en mi caso... Gitarrista... Los cantantes supongo que también... Eh... En vos... En los brazos... Semanas con tendinitis... Eh... Muchas cosas que... Este... Como cuando uno por ahí está trabajando... Que lo he hecho... Levantando cosas pesadas... Se supone que... Se te arruina la espalda... Es como todo... Hay mucho físico... Mucho... Mucha energía... Mucha concentración... No... Como un ambiente... Oiga... Este... Es lindo... Realmente... En conclusión... Este... Es mucho sacrificio... Pero es... Se disfruta muchísimo... Por lo menos... Yo lo vivo... Lo vivo muy tranquilo... O sea... Cuando me apuesto... Digo... Estoy haciendo lo que amo... Es muy lindo... Habiendo... De hecho... Cosas que tal vez... No me gustaban... Pero las tuve que hacer con necesidad... Ahora... El poder... Hacer una convergencia... Entre el sustento... Y... Hacer lo que uno ama... Creo que eso no... No tiene igual... Bien... Bueno... Vamos a escuchar un temito... Dale... Vamos a escuchar un tema... ¿Cuál? ¿Puedo mandarle saludos? Uh... Ya empezamos... No, no... Es que están llegando los saludos... Y después viste... Me retan porque no los veo... Salude... Entonces por lo menos... Los que me llegan acá... Un abrazo hablando... A los chicos de Heavens... A Andy y Anahuel... Los estamos escuchando con Lore... Abrazo a todos... A Analia y a los chicos de Leones... Eh... Martín... Martín Turk... Grande Martín... Saludos... Ahora sí... ¿Con qué tema vamos? Porque estaba aquí... Lo que quieran... Sí... No, no es así chicos... Ustedes se eligen... Ustedes sonó... Ya sonó... Exactamente... Y tu voz es lo que está sonando... Y vamos a escuchar de todos... ¿El show? Sí... Vamos con eso... A los cinco tuve invitada... A los seis la destrocé... A los doce mi primera banda... Que hay nomás... Me desalvé... Que empiece el show... A los quince ya sonaba fuerte... Dieciséis... Primer amor... Diecisiete... Desbordaba hormonas... Dieciocho... Rock and roll... Para ser... El que quieras... Escucha tu corazón... Para ser... Lo que sientas... Canta siempre tu canción... Porque el rock and roll... Siempre... Formará parte del show... El rock and roll... El rock and roll... Siempre... Formará parte del show... Hey! Oye... El show... A los veinte me miraba sueños Luces, fama, tentación Veinticinco repetía frases Sexo, rola, boca, amor Que siga el show A los treinta seguí mi escenario A los cuarenta aquí estaré Y si la vida me sorprende un día Justo aquí yo moriré Para ser el que quieras Escucha tu corazón Para ser lo que sientas Canta siempre tu canción Porque el rocador Siempre Formará parte del show El rocador Siempre Formará parte del show Hey Oh yeah It's your En vivo Si no estás hoy Si no estás hoy ¿Quién no ha estado hoy? Es un día muy difícil Ok, ok Así que no siempre puedo llegar a contestar Ok, nos preguntamos Ante la duda o ante... Bueno Ustedes tienen dos videitos Si De disco anterior Van a ser más o no? En realidad La verdad La finalesa era que el video clip post apulenta que íbamos a hacer Era del track 3 tu voz Que es el corte original Que iba a ser Que sonó de fondo De fondo Y que no lo decimos sonar De fondo Claro Porque lo tengo ahí Enfasado Quedó desplazado No, no es que Lo que pasa es que Habíamos hablado para hacer el clip Toda la onda Con producción Y después Nunca lo pudimos hacer Por dinero Obviamente Y fuimos haciendo Otros videitos caseros Nosotros Y ese quedó ahí Así que En algún momento Pasa eso Tenemos las canciones más lindas Que no las mostramos Por ese tema Pero ya lo vamos a hacer Antes de que salga el segundo disco Va a venir el video de tu voz Lo prometo Me estoy enterando De ahora Si No vamos a hacerlo Te tomamos la palabra Alguien voy a matarlo Que no sea a mi Necesitas guitarrista Hablando de Tomamos la palabra Hacemos la invitación Al aire Vamos Están invitados Para la inauguración Muchísimas Cuando esté todo terminado Los quiero acá Queda en el archivo A todos 2032 Acá está escuchando Juan Así que ya sabe Igual él dijo Que están todos invitados Que van invitando Toda la gente que viene Que sea parte de él Muchísimas gracias Te salieron familia Perfecto Muchas gracias Gracias Juan Gracias Juan Bueno cuéntame como va a ser La selección De temas Del segundo disco O sea Va a ser todo movido Va a tener algún Movido Sonó medio ¿Algún besito? Sí Yo lo venía reclamando De hecho En el viaje Venía reclamando Vos hablando de eso Los temas lentos Prácticamente yo no los escuché Ay, ay No Hay baladas Hay baladas Sigue vigente Lo que pasa Sí Lo que pasa es que yo soy un Yo soy un gran baladista O sea Hago muchas baladas Y a veces me ponen el freno Que forma diplomática De decirlo No, no Quiero decir que sean buenas Sino que me la paso Haciendo baladas No, no decía eso Ah, ¿no? Decía que es un gran baladista Gran bala Claro Gran bala También Bueno, no importa Y me tengo que contener Y parar con un poco de balada Y meterle más al rock and roll Según Marcelo Este Hay un gran choque ahí Marcelo es un tipo Muy duro Es un tipo Rock and roll Es un tipo muy violento Te gusta igual las baladas Lo vuelven loco Y sobre todo Tiene mucha melodía Y eso Pero Va a ver un poco de todo El primer disco Creo que tiene una mezcla Perfecta De Música fuerte Hard rock Bien ochentoso Y tiene la cuota De balada Que tenía que tener Y yo me calculo Que para el segundo Va a ser Muy similar O sea Hard rock Derechito Mucha melodía Porque La música Se caracteriza por eso O sea Es fuerte Pero es muy cantable Muy silvable Y sticky music Yo le digo Pegadiza Muy pegadiza Todos los escribos Muy pegadiza Calculo que va a ir por el mismo lado Con balada Valada Va a haber Dos o tres Seguramente Seguramente Y esa La selección La hacen entre todos A mí No hay alguien Que dice Esta sí Esta no Esta sí Esta no No Esta vez Eso se va a encargar El productor Siempre fuera Se va a encargar El productor Porque Es algo Que Tiene que estar En una banda La tarea De los productores Es importantísima Y lo digo yo Que ahora No estoy dedicando a eso Así que si quieren llamarme 153 No es muy bueno O sea Yo tuve la suerte De poder Arrentrar con eso Y producir Bandas Y es genial Porque Lo que toda banda Necesita Una oreja de afuera Que escuche Y diga Esto va Esto no va Este estribillo Le hace falta tal cosa Que brinde la cruda realidad Sí Porque uno a veces En sí misma En La canción La empieza A tomar como propia La quiere como un hijo Y no la quiere tocar Y siempre hace falta Uno de afuera Que sepa más que uno Obviamente Y que te ponga Los puntos Donde tienen que estar Te ayuda con eso Así que La tarea De seleccionar las canciones Va a ser árdua Pero vamos a tener que acotar Acatar Mejor dicho Las decisiones Del productor Porque Gracias a Dios Es mucho material Y va Te vamos a tener Que seleccionarlo mejor Bien Tuviste el problema Ese De que por ejemplo A mi me gusta Este tema Y vino el productor Y te dije No, ese no Este está mejor Y vos decidiste No, no Pero este No La verdad que no Porque En anteriores oportunidades Yo he trabajado Sin productor Esto es algo Realmente nuevo Para mi Que fue con la grabación Del primer disco Que hablamos con Gadi Porque Porque Más que nada Para una Lo necesitábamos A Gadi Para que nos ayude Con el tema sonido Y con el tema arreglos También nos dio una gran mano Con el tema coros Metió un solo de guitarra En el tema Que acabamos de escuchar Pero ya Ahí En el primer disco Ya teníamos Las canciones decididas Y Pero la verdad Que me muero de ganas De Yo se escucha No jodas Me muero de ganas De que De que Alguien decida Para ver como es Para aprenderlo Para aprender O sea Yo lo hago Con otras bandas Y bueno Me va a tener que tocar A mi ahora O sea Que me pongan Los puntos a mi Está bueno Quiero verlos Si Va a estar divertido No te pasé Porque Es medio Medio Reacio No Medio No 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 se ve Así que No hagas carita Porque Ok No Solo se escucha Este No No Bueno Tiene Tiene su carácter Y claramente No estaba acostumbrado A trabajar Con un productor Así que Va a estar entretenido No Va a estar bueno Va a estar Va a estar bueno Porque es algo Que Te hace bien Te hace bien Te hace crecer Te hace crecer Sí es verdad Te hace crecer En todo O sea A mi cuando me propusieron Producir una banda Fue más que nada Del lado que yo había Había aprendido Había estudiado Cómo grabar Cómo masterizar Y confiaron en mí Por Bueno Aunque sea La poca experiencia Que tengo Pero bueno Y estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Poder ayudar Poder ayudar Con lo que uno sabe Mucho o poco La banda suena diferente Y tú Cuando vos aplicás cosas Que la gente no sabe Viste Esa reacción Que vos decís Uy qué bueno es eso Y eso está bueno A mí me pasó Cuando grabamos el disco Cuando grabamos el disco También tuvimos la suerte De laburar con Sebastián Manta Que es un operador Re groso Que bueno Lavó Rata Blanca Barilari Cien mil millones de bandas En la nave de Osberg Y a lo largo de los meses De grabación Me tiró un montón de tips E hizo que Cosas que yo le pedía Rarísimas Sonaran de manera Estupenda En el disco Y te dejaban sorprendido Eso está buenísimo Está bueno Poder aprender De alguien Candeloso La verdad que sí Unos capos Tanto Martín Como Sebastián Sí, sí Son muy buena gente Y la verdad que Yo hacía mucho tiempo Que no grababa Bueno, de hecho Nunca había grabado Un estudio tan bueno Como La Nave Y hacía mucho Que no grabábamos Algo bien O sea, un material Grande, un disco ¿No? O sea, uno graba Demos Más caseos En estudios más chicos Y de repente Fuimos a grabar ahí Y te encontrás Con una tecnología Que uno no está acostumbrado Y unas Unas formas de grabar Que uno no sabía Ni que existían Porque la verdad Cuando grabamos las violas Que las grabamos Primero por un Marshall Y después hacían el Reamp Y le ponían otro equipo Y vos podías elegir Qué sonido querías de guitarra Sí, se pueden hacer Los amigos Muy interesantes Y ahora Que aún no se le hubiesen ocurrido No, no Y ahora cuando yo hice El curso de grabación Y masterización Lo hice En un estudio De Ricky Corriere Que es muy amigo mío Bueno, que me enseñó Todo esto Y después empezamos A grabar bandas Y él me contaba Sus anécdotas Y yo le decía Esto es un afano Porque O sea, vos vas Y ves como se graba Y decís Loco Paren de robar Fuera de broma O sea Así graba cualquiera Porque hoy en día Se hace Pero cualquier cosa Mucha magia Pero demasiada Para mi gusto Demasiada Pero tenés que reproducirlo en vivo Es, por eso Hay bandas que vos decís ¿Cómo van a ser Estos muñecos Para tocar esto en vivo Y para cantarlo Como la voz, viste La voz Llevas a cualquiera Que más o menos Arrima Y lo retocás Y queda parlo Pero claro Es como decís vos Después hay que Las papas están en vivo Sí, sí Sí, te acuerdo Pero en estudios Hacen mucha magia Fantasía Como decís Como decís Hace la tarde Fantasía Bueno, hay muchas bandas Que son solo de estudios No se presentan Y bueno Por algo sé En breve Hearns Solo estudios No, no No creo que fiera La magia De por eso en tanto No El vivo Es lo más grande El vivo Es lo más grande Que puede pasar Igual a mí Yo soy un bicho Muy de estudio Me encanta Me encanta estar Me encanta grabar Me puedo pasar Horas Y el tiempo Se me huele así Grabando Componiendo Pero A mí me pasa todo Lo contrario No, a mí me encanta Me encanta Pero Es lo mío La creación La composición Es lo mío Pero El vivo Tiene una magia Que es increíble Aparte La película La pasas muy bien Tocás con gente Que sabe O en este caso Están buscando guitarristas Acá Los chicos De Geve Querían aprovechar El programa Para decirlo Vamos aprovechando Y te quedemos buscando Otro realero Cuando uno toca con gente Buen músico Y buena persona Las dos cosas son esenciales Porque Podés ser un super músico Pero si sos una mierda De persona Estás al aire No me importa Estamos en una vez Con un ciudad menor Así que No pasa nada Y la cosa no camina Y esa magia No se produce en el escenario Justamente por eso Y me ha tocado Y podés estar con amigos Y pasarla muy bien Pero que no toquen bien Y tampoco se produce esa magia Porque Tarde o temprano Hay Algo Algo Lo hace Entonces Lo ideal Es buscar un pibe Así Medio pelo No Lo ideal Es tratar de Hoy A mi edad A los 30 Ya uno Recién cumpleos Ya buscas Sonar bien Pero Primordialmente Pasarla bien Porque Para eso estamos Digamos Para pasar un buen rato Y Mostrar lo que uno hace Y pasarla bien Y generar eso A la gente también ¿No? Claro Tal cual Y poder transmitirle Lo que uno sintió Cuando compuso esa canción Lo que uno siente Cuando la toca Contagiar eso Ver ese contagio Es fantástico Pero Pasarla bien Sobre todo Arriba del escenario Con la gente Por donde está tocando Porque Si no No tiene mucho sentido Todo El sacrificio Que decíamos antes Si no Para qué Así que bueno Eso tenemos Y en eso estamos Por ahí en el mundo Perfecto Bueno entonces Se van a estar presentando El El 9 Sábado 9 de mayo Lo di vuelta Lo di vuelta Claro Sábado 9 de mayo En el auditorio 30 va a tocar Joker Después Mr. Walk Y bueno Por último Vamos a tocar Nosotros Heavens Vamos cerrando Con un tema Y después volvemos Y nos despedimos Dale ¿Cómo no? ¿Qué tema? Mita 6 Como el mar No mire con esa cara Por Dios No hay cámaras Dicen que debo estar loco Por dejarte partir Dicen que quiero ser otro Y dejarme morir Pero esta cruz Que llevo en mi pecho No me deja mentir Si estar solo así Castiga en silencio Sabes que sí Soy como el mar Que viene y va Pero siempre se queda Soy como el sol Que siempre está Pero a veces no quema Dicen que cierro mis ojos Para no ver llorar Dicen que guardo tus fotos En sacos de sal Pero jamás Pero jamás Escucho sus risos Para no ver sufrir Si estar solo así Castiga en silencio Castiga en silencio Caigo en silencio Caigo en silencio Caigo en tus brazos Caigo en tus brazos Caigo en silencio Dicen que debo estar loco Por dejarte partir Dicen que debo estar loco Dicen que quiero ser otro Y dejarme morir Pero esta cruz Pero esta cruz Que llevo en mi pecho No me deja mentir Si estar solo así Castiga en silencio No me deja mentir Sabes que sí Soy como el mar Que viene y va Pero siempre se queda Soy como el sol Que siempre está Pero a veces no quema Soy como el mar Que viene y va Pero siempre se queda Soy como el sol Que siempre está Pero a veces no quema Soy como el mar Soy como el mar Soy como el mar De tus penas Soy como el sol Soy como el sol Que einmal Soy como el sol De tus penas ¡Suscríbete al canal! Si ustedes quieren que yo les grite, yo les grito. ¡Vamos de luego! ¡Toma dos! ¡Vamos! Bien, volvemos, acá. Bueno, y seguimos, amigos, en Leones sin caula. En esta velada... ¿Por qué estás conduciendo vos ahora? No, no, pero estás bueno. En cualquier momento me pongo un programita. Me gusta, me gusta, me gusta. Pongo un programita, siempre quise hacer una programita de raga. ¿Estás tirando un palo? Espacio disponible está. ¿Viste? Espacio disponible. Ahí te vamos a hacer un programa. ¿Viste a hacer un programa conmigo? Sí, encantado. ¿De sexo? Entonces no. Renuncio. Sexo online, en vivo. No, no, no. ¿Sexo y rock and roll? Podría ser. ¿Es así? Como dicen... Tenía que hacer la pregunta. Tenía que hacerla. Andy sabe. No, no, no. Andy es un señor casado con familia. Esta pregunta la va a responder mi abuelo, que es un señor soltero. ¡Tchan! Eh... ¿No estaba terminando ya el programa? Sí, casi. Faltaba la perrita. Después de esto. Depende mucho de cada uno eso. Yo, en mi caso, trato de mantener el target muy dentro de lo profesional. O sea, es mi trabajo, es a lo que me dedico, así que trato de cuidar mucho de eso. Así que, por el momento, es solo música. Solo rock and roll. Ni drogas ni sexo. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? Muy bueno. Nada, perdón. Qué feo. Estaba a leer un chiste. Vale. Qué feo. No, no sé. Depende de cada uno. Cómo le oigo a cada uno. Qué significa la música para cada uno. Yo, por lo menos, la música la trato con música. Es mi medio de vida. Es a lo que me dedico y no se mezclan. Lo cuidamos. No se mezclan, tal cual. No sé. Ahora, si querés podés preguntarle lo mismo, no hay problema. No, pero él dijo que es un señor casado. Claro. Tengo la suerte de poder compartir. Está bien, porque él está casado con una alianza y todo. Pero, ah, vemos que no estamos casados. Bueno, a eso voy. Pero igual, a eso iba. Tengo la suerte de compartir con mi mujer esto. O sea, yo la conozco desde que ambos teníamos 16 años. Ella me conoció así. O sea, yo ya tocaba en bandas. No hubo forma de decir, bueno, no, no es lo que yo esperaba. Vivo, nos vemos indignes. No. Ella me conoció así. Pasamos nuestro noviazgo así. Nos casamos así. Tuvimos nuestra hija así. Y por suerte, cuando fue que... O sea, ella lo miraba de costado lo mío. Venía a verme cuando tocaba y qué sé yo. Pero no estaba metido ahí. Después, cuando empecé con el tema del tributo a Kiss. Ella se metió más en el asunto. Y empezó dándonos una mano a nivel buscar fechas. Y terminó siendo la manager de la banda. Y bueno, entonces ahí se fue metiendo más. Y bueno, eso hizo que compartamos un montón de cosas. O sea, íbamos a tocar Bahía Blanca, Mar del Plata. Y bueno, yo iba con ella. Y entonces, gracias a la música también pude compartir todo eso. Con esos lugares. La pasas muy bien. Sí, soy una persona casada. Lo que querés decir es que te portas bien porque vas a todos lados. Porque estoy marcado todo el tiempo. Estoy marcado. Pero la paso a robar. No, está bueno. Es verdad eso. Cuando uno está en pareja y comparte eso... Es lindo y no recuerdo siempre. Claro, porque... Realmente tenés que elegir. Me ha pasado. Bueno, mi primer noviecita. Claudita, que te mando un saludo. El diminutivo no es bueno. Claudita es que teníamos 15 años. Ok. Vino un día a buscarme y me vinieron a buscar al mismo tiempo Claudita y mis amigos. Me venían a tocar. Y me dijo, ¿te vas con ellos o conmigo? Y fui con ellos y te fué. Todos hemos pasado por eso. Sí, todos hemos pasado por eso. Por eso está bueno y se valora mucho cuando uno tiene una compañera que te avanza. Te avanza full, que no te hace cenas de cero. Sabes que es tu laburo y... Al cual. Uno también respeta eso. Claro, te entiende, te acompaña. Claro, sí. Y se valora. Se valora porque no se consigue eso. Sí, es difícil. A veces es difícil. Cuando te rasga las camisas de las chicas. No sé. Cuando rompe los chalecos en tu mamá. No sé cómo es eso. Vamos a recordar. Me habías dicho que terminaba el programa. Se me puso colorado. Me habías dicho que terminaba el programa. No puedo decir. Pero bueno, por eso está bueno que te banque. Bueno, ya está. Eso, la anécota del chaleco me la vas a contar la palabra. Ningún problema. No, no pasa nada. Salía, por siempre hay gente así que... Una foto o algo y medio que te quieren manotear y vos venís caminando, corriendo y... Un tac. Se escuchó en la costura. Pero era nada. Y se dejaron sin ropa. No, no. No pasa nada. 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 Eso es porque uno está arriba en el escenario. Nada más que por eso. Sí, por eso son muy doyos. Otra vez por eso. Diría el parceiro. Diría. Sos muy atractivo. Más formal, viste. Confesionarios y confesionarios de los chicos. Están saliendo las cindernas. Sí, somos muy atractivos. Que eso, que eso quiere decir que... Ay Dios. Bueno, vamos a tratar de que nadie se entre. Todos nos están escuchando. No, no vamos a tratar. No se escucha nadie así que quédémonos tranquilos. Este, bueno. Entonces. El 9 de mayo. 9 de mayo. El 9 de mayo. El 9 de mayo. El 9 de mayo. Y a partir de las 19.30 ya arranca Shocker. 8h13. 10h14. Después, MisterVoc y después Heavens. ¡Bien! ¡¿Habiale oficial o Heavenrock? ¿Cómo es la página? Facebook es Heavenrock. A ver ahora que sería mi represión. Ah, mira! Después voy a hacerme amigo entonces. Yo no lo encontraba acordaba bright suddenly porque yo entrena con S. ¡No sale! ¡ analytics! ¿Por qué es Heavens? ¿Por qué es Heavens? ¿Por qué el nombre de Heavens? No sé, la verdad se le ocurrió a un amigo cuando empezamos con todo esto queríamos ponerle un nombre así medio ochentoso y habían tirado varios nombres que estaban buenos, uno era Deloria que me ha gustado mucho Otro era Whitesnake Ya está, ya está Y no me acuerdo cuál era el otro y Heavens calculo que ahora ha venido por Heavens on Fire el tema de Kiss y quedó primero la Heaven por eso el fake y el Heaven Ah no sabía que interesante y había otra banda que se llamaba Heaven entonces juntó a Heavens y después quedó Heavens Ya sé que contestaron entonces cuando vos querías Bueno chicos, gracias Gracias a ustedes, muchísimas gracias Espero que se hayan divertido Lo aprendimos a fuego en la web Un poco Ustedes la pasaron bárbara, yo en la parte no No, no, muy cómodo Saludos a todos los chicos que siempre llegan a Facebook Bueno, el Tano, el batero que iba a venir así que no pudo venir un abrazo, un abrazo a Marcelo que también tenía un compromiso hoy y bueno cuando estén instaladísimos vamos a venir vamos a hacer unas guitarradas con el amigo con todo gusto y hacemos algo lindo Que bueno Genial, está todo grabado Está todo grabado, gracias Bueno, entonces nos despedimos con... No, basta, ahora decís yo Ahora elige ella Algo para contar Ay, qué lindo Nos vamos tranqui Nos vamos tranqui Sí, sí Muy tranqui Así termina el disco Así que está bueno Es que bueno ¿Qué tendrán para contar? Ya está Ahora nos vamos a enterar ¿Te parece poco? Sí, sí Yo conté bastante, te diría Vamos a ver muchas cosas Vamos a ver qué más Ahí está Ya está Deja en paz tus memorias Que aún no termina la historia Cuando aparece el final El capítulo vuelve a empezar Tanto buscarte ahí estabas Tanto esperar tu llegada Al fin encuentro mi rumbo Y descubro que tu destino Era mi destino Al final del camino verás Que algo tendrás para contar Nunca perdí la paciencia Y me sirvió de experiencia Pensar que aunque no te veía Contaba con tu compañía Dejo en paz mis memorias Para escribir nuestra historia Algo está por empezar Y te digo Tu destino Era mi destino Al final del camino verás Que algo tendrás para contar Cuando los años pasen Cuando las voces callen Te sentarás junto al fuego Tendrás nuestra historia Para contar Para contar Tu destino Era mi destino Al final del camino verás Al final del camino verás Que algo tendrás para contar Visita No te vayas de paquea.